Investigadores del Instituto de Neurociencias CSIC UMH revelan que las células cancerosas compiten a favor o en contra del tumor. Este estudio, liderado por el grupo Plasticidad Celular en Desarrollo y Enfermedad, ha sido publicado recientemente en la revista Nature Cancer. La progresión del cáncer no implica solamente el aumento del tamaño del tumor, sino que las células cancerosas van también cambiando, activando distintos programas genéticos para su diseminación. De hecho, hace ya muchísimos años encontramos algo en común entre el desarrollo embrionario y el cáncer y es que las células tumorales utilizaban mecanismos propios del desarrollo embrionario que disemina las células para formar los distintos órganos. De esta manera, en el cáncer se activan estos genes del embrión para diseminar las células tumorales y formar las metástasis, que como sabemos son la causa de más del 90% de las muertes asociadas al cáncer. Además, también encontramos que cuando estos genes embrionarios se activan en células adultas no tumorales, no cancerosas, lo que inducen es primero un intento de regeneración del tejido y, si éste es fallido, se produce la degeneración de los órganos. Lo que ahora hemos encontrado es que en el cáncer no hay un mecanismo específico de cambio por la activación de estos genes embrionarios, sino que lo que ocurre es que las células tumorales primero se desdiferencian, es decir, ya no funcionan como la célula sana, como la célula normal de ese tejido y en ese momento ahora pueden tomar dos caminos diferentes. O bien, eliminar las células y formar la metástasis o bien responder como una célula adulta en el sentido de intentar reparar el tejido. Y entonces lo que encontramos es que efectivamente distintas poblaciones celulares dentro del tumor van a utilizar estos genes embrionarios para bien hacer una cosa, la metástasis, o la otra que implica una activación de procesos inflamatorios. Esto nos informa de una heterogeneidad intratumoral de la que no teníamos conocimiento previamente e implica que, además de tener en cuenta los cambios que se van acumulando, como por ejemplo mutaciones adicionales, también tenemos que tener en cuenta que las distintas poblaciones del tumor van a estar encaminadas a realizar distintas funciones. Estas conclusiones las hemos podido obtener porque hemos utilizado distintos modelos experimentales. Hemos analizado la cresta neural, el desarrollo de la cresta neural durante el desarrollo embrionario. Hemos utilizado también modelos de fibrosis renal y modelos de cáncer de mama. Y, de hecho, es interesante también comentar que, en el caso del cáncer, hemos visto que estos dos programas también aparecen en tumores humanos. Para ello, hemos contado con la colaboración de la doctora Gemma Moreno Bueno, del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Madrid y también de la Fundación MD Anderson. Además de los modelos animales, en este trabajo ha sido fundamental el análisis de datos, ya que teníamos infinidad de datos procedentes de experimentos de análisis de célula única. Y, para eso, contamos con varias personas que son científicos de datos y, además, la colaboración del laboratorio de José López Atalaya de este mismo instituto. Besides the conceptual importance of our work, our new results will allow to devise new terapéutical approach to target cancer plasticity. Our works represent a new opportunity to target type of cancer that are highly metastatic and aggressive and resistant to trauma. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.